Bueno, primeramente quería darle gracias al arzobispo de Panamá por el detalle de entregarnos este año, 2023, este calendario. Darles las gracias por este medio, por acordarse de nosotros los concejales y los representantes de corregimiento. Así que eternamente agradecido, señor arzobispo de Panamá, por ese detalle. También quería pedir, no sé si ya lo he dicho otras veces, pero nuevamente pido a ver de qué manera se puede invitar al ministro del MOP. Porque mi corregimiento es propicio en estos momentos de verano proceder a limpiezas de zanja, quebradas, ríos, manjoles, alcantarillados del corregimiento de Parque Lefebre. Porque ya se sabe que es un área inundable siempre este corregimiento, el sector de Panamá Viejo, Puente del Rey, Vía del Rey, área de Parque Lefebre. Así que sería solicitarle a ver de qué manera se le hace la invitación al ministro del MOP. Para que pueda apersonarse y ver sobre todo el plan para este año 2023 en los trabajos en diferentes sectores de mi corregimiento de Parque Lefebre. También solicitarle, hacerle la invitación también al director encargado de aseo, para igualmente ver el plan de recolección, o al subdirector o al encargado, el encargado de aseo, el que tenga que ver, filós, no sé. Entonces, bueno, hay que hacerle la invitación para conocer ese plan de recolección que tienen este año, sobre todo en el corregimiento de Parque Lefebre, que es un área turística. Y la propuesta que he solicitado ha sido que se organice un día de recolección y un horario, ya sea dos veces a la semana o tres veces a la semana, para que estos vehículos ingresen a la comunidad, tanto de Puente del Rey y de Panamá Viejo, en las calles internas, y que esta recolección por la vía cincuentenario o a la entrada del monumento histórico de Panamá Viejo, sea eliminada a estos pataconcitos. Esto afea nuestra comunidad, nuestro país, sobre todo por los turistas que se encuentran antes de entrar a este centro de visitantes, se encuentran en este patacón totalmente, permanentemente, diariamente, porque la recolección no se hace dentro de la comunidad. Así que este es un tema que hay que conocer y sobre todo pedirles que hagan la fuerza en conjunto con las autoridades competentes, porque ahí sabemos y conocemos que hay vehículos abandonados, camiones abandonados, que obstaculizan el tránsito de los camiones de aseo. Entonces, de esta manera, difícilmente pueden hacer la recolección internamente en algunos puntos. Pero sí pedimos, y lo hemos solicitado anteriormente, primero queríamos una reunión, no nos la ha dado la reunión todavía, pedimos entonces que se haga la invitación aquí para ver si aquí entonces se le expone este plan, este proyecto, en este sector que, repito, es un área turístico. Gracias. Compañero Sebastián, pues lo de la invitación del ministro del MOT, yo creo que todos estamos de acuerdo en hacerle la invitación, ya que queremos saber cuáles son los proyectos que se tienen para 2023, fecha, día y cuándo corresponde, y en qué área de los diferentes 26 corregimientos. Así que ya estábamos pensando en la nota. Y con respecto al director de aseo, legalmente no ha sido ratificado por ENDE, no podemos invitarlo acá. Sin embargo, le pedimos una cita, vamos a estar visitándolo hoy a las 3 de la tarde para tocar algunos temas de todos los 26 corregimientos.